Andrea tiene 16 años y el martes pasado le dieron las notas de tercero de la ESO. Ha suspendido todas, menos tecnología y religión. Le han dicho que probablemente vaya a repetir. Sería la segunda vez que repite. Andrea lleva todo el curso escuchando que debería irse a FP básica porque ella no vale para estudiar. Que no se le da bien las mates, tampoco muy bien leer. Que a ver si se ponen las pilas, que ya vas mayor, que tienes que motivarte, si no, a ver qué vas a hacer. Andrea hace tiempo que no llora con esto porque ella realmente siente que no vale para nada. Os voy a contar un poquito de la vida de Andrea. Andrea sale del cole y se va andando a su casa. Se pone sus cascos. Va escuchando trap, hace tangana. Va viendo vídeos de TikTok en el móvil. Llega al parque de su barrio y se sienta con sus colegas Raquel e Ian y están en silencio, viendo vídeos. De vez en cuando se ríen con algún vídeo de Ibai. Los deberes y el cole es algo de lo que ellos no hablan, no se sienten muy conectados con esto. Cuando anochece, Andrea se va para casa, tiene que hacerle la cena a su abuela, prepararle las medicinas y al rato se va a dormir ya. Andrea no ve mucho a sus padres. Su padre José trabaja en un garaje por las noches y su madre Rosa trabaja en unos grandes almacenes y llega bastante tarde. Los padres de Andrea, José y Rosa, realmente quieren lo mejor para Andrea. Se están esforzando un montón por darle las oportunidades que ellos no tuvieron. Pero no tienen herramientas. Ahora mismo no saben qué más hacer. Andrea repetirá curso. Y el año que viene, con 17 años, abandonará los estudios sin tener el título de secundaria. Andrea es una de las alumnas de la última fila y podría ser una invención, pero no lo es. Andrea fue mi alumna y es una joven más que dejará los estudios sin el título de secundaria. En España, 17,3% de los jóvenes abandonan los estudios sin el título de secundaria o no siguen estudiando después de tenerlo. 17,3% quiere decir que uno de cada cinco jóvenes españoles dejan los estudios prematuramente. Es una cifra terrible. Terrible. Pero lo es más, cuando hacemos zoom en esa cifra y vemos qué pasa con los alumnos más excluidos del sistema, con todas las andreas, con los alumnos de la última fila, con los alumnos más pobres. El 40% de los alumnos más pobres de España dejan los estudios prematuramente. Es el doble de la media española. Os podéis imaginar que esta situación trae un futuro poco halagüeño. Más precariedad laboral, mayor tasa de desempleo, más problemas de salud, menor esperanza de vida, más pobreza energética. ¿Creéis que un sistema que permite esto es un sistema que funciona? Yo no lo creo. Un sistema que expulsa al 40% de sus estudiantes es un sistema que no está cumpliendo el objetivo para el que se creó garantizar la educación básica para todas las personas. Si hay que cambiar el sistema de arriba a abajo, darle la vuelta y conseguir que todos estos jóvenes quieran estar en la escuela, hagámoslo. Hagámoslo hoy, pero no mañana, porque mañana es tarde para Andrea. Me preguntaréis que cómo hacemos esto. Es una buena pregunta. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ocurrir en el sistema educativo, en el sistema social para que esto mejore. Pero hay dos cosas que quiero contaros hoy que dependen de todos nosotros y no solo de la escuela. Motivar a los estudiantes para que quieran aprender y segundo, que se sientan capaces de llegar hasta el final. Para motivarlos, ¿cómo hacemos con estos jóvenes tan hiperconectados y a la vez tan desconectados de todo lo que les rodea? Pues voy a decir algo rompedor, ¿eh? Preguntarles a ellos. Os parecerá una tontería, pero es que no les preguntamos qué es lo que necesitan, qué les interesa, qué les motiva. Y si no lo sabemos, no sabemos qué les interesa. Tampoco podemos conectar la escuela con esto, ni a ellos con la escuela, ni a la escuela con ellos. Y entonces es un ciclo sin fin. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo dice la ciencia. La ciencia dice que la motivación es clave para el aprendizaje. Si no estamos motivados, el aprendizaje es difícil que ocurra. Para que estemos motivados hacen falta dos cosas. Darle valor a lo que estamos estudiando, tener un interés sobre ello, sobre lo que estamos aprendiendo y conectarlo con nuestras realidades. Y ya sé, estáis pensando. Pero Lara, estos chicos que están todo el día viendo Twitch y el TikTok, y que si el LOL y el Fortnite, ¿qué hacemos con esto? Es que van a saber ellos de lo que hay que estudiar. Y que van a saber si además es lo que tienen que hacer, tienen que estudiar. Primero, el Twitch y el TikTok molan. O sea que no os metáis con él. Segundo, es democrático y es inclusivo escuchar la voz de todas las personas que están en la sociedad y tenerlas en cuenta. Y tercero, pero no menos importante. Claro que hay alumnos y jóvenes y niños que quieren aprender de forma genuina o que lo hacen porque en casa les dicen, mira, esto es lo que hay, tú vas al cole y ya está. Pero ojo, porque hay muchas Andreas que no tienen a nadie que venga por las tardes a su casa y les explique la importancia de la educación. Hay muchas Andreas que tienen familias que no le dan importancia a la educación. Hay muchas Andreas cuyas familias no saben explicarle por qué esto es importante, por qué es importante la educación. Y estos niños, niñas y adolescentes son parte de nuestra sociedad y los estamos dejando atrás. La segunda cosa era sentirse capaces, ayudarles a que lleguen al final, a que sientan que son capaces. Cuando Andrea llegó a mi clase, no paraba de decir, yo no valgo para nada, esto no lo voy a entender nunca, para qué me ayudas si voy a repetir. Yo ya sé que no valgo para esto. La forma en la que tenemos de hablar a las personas importa. Si tú a un niño le dices, te vas a caer, el niño se va a caer. Si tú a una niña le dices, es que a ti las mates se te dan mal, cuando esa niña se ponga delante de las mates se frustrará. Si tú a Andrea le dices en noviembre que va a repetir, Andrea pensará que va a repetir. ¿Tanto nos cuesta cambiar la forma en la que tenemos de hablar a las personas? Tanto nos cuesta tenderles las manos, cambiar en una forma positiva y decir, Andrea, confío en ti. Andrea, sé que mañana lo vas a hacer mejor y estoy aquí para ayudarte. Andrea, te voy a explicar qué pasos tienes que dar para conseguir tu objetivo. En resumen, esto va también de vosotros, no solo de la escuela. Es un liderazgo colectivo el que necesitamos para conseguir que estos jóvenes quieran estar y ser en la escuela y que esta tasa altísima de abandono escolar se reduzca. Necesitamos que cada uno de vosotros tienda las manos a las Andreas en el súper, en la charcutería, en el médico, en vuestra casa. Las escuche, las tenga en cuenta y les diga que pueden hacerlo. Necesitamos urgentemente transformar la sociedad y la educación para que los alumnos de las últimas filas se puedan sentar en la fila que les dé la gana. Muchas gracias.